Una gran segunda mitad le permitió al Real Madrid superar a UCA Murcia por 90 a 65. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la jugadora del club baloncesto Benidorm, Alifia Fernández. Después de este pequeño homenaje, el Real Madrid salió fuerte con un Janis Borussis dominando en la pintura. Partido muy completo el del Griego con 21 de valoración. Los de Pablo Lasso llevaban la iniciativa, matazo de Sergio Llull. Los madridistas gozaron una ventaja de 15 puntos. Pero reaccionó UCA Murcia gracias al trabajo y a la anotación de Nemaja Radovic, autor de 16 puntos. Madridistas y murcianos se devolvieron los parciales, pero un parcial favorable a los visitantes de 2 a 14 dejaba el choque igualado. El pibosal a Merri se marchaba al banquillo desquiciado después de cometer una falta en ataque. Y es que el segundo periodo fue de UCA Murcia que no solo brilló un ataque, también en defensa. Taponáfo de Augusto Fesardima que dejaba el partido al descanso con una máxima igualdad 42 a 41. Tras el paso por los vestuarios parecía que los de Diego Campo mantenían el pulso después del triple de Scott Wood. Pero fue un mero espejismo. El Real Madrid a base de una gran defensa y de rápidos contraataques se disparaba en el marcador con un demoledor parcial de 20 a 0. Al buen trabajo colectivo madridista se le sumaba Jonas Machulis. El lituano jugó su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, terminando con 29 de valoración. Ya en el último cuarto la vorafirá de Machulis no tenía límites. Incluso le robó este triple a Sergio Llull. Los de Pablo Lasso dominaron a Plafer. Incluso tuvo algunos segundos Santiago Yusta que no logró anotar pero sí repartir esta asistencia para JC Carroll. El Real Madrid suma su séptima victoria de la temporada y sigue siendo el líder invicto de la Liga Endesa.